bien amigos qué chulada aquí estamos estamos en chapala verdad gracias mija muchas gracias que amables son miren me dieron de probar estas carnitas miren nada más que chulada de carnitas caquito dorado todavía tenemos ya casi se acaban pero tacos dorados y luego frijoles de toda clase nofales salsas ayer nada más que chulada con una vez que he hecho nada y la atención que dan aquí las personas muy amables miren amigos está riquísima las carnitas ricas ricas notaron están muy buenas buenas son buen todo buen sabor y todo ni muy salada ni muy desabridas estamos aquí en chapala amigos acabamos de llegar en chapala fíjense este lugar tan bonito tan bonito que está y las comidas tan ricas que hacen aquí y otro recorrido por acá aparte del puesto que ya mencioné mire nomás esos frijoles frijoles tan ricos frijoles tan ricos hay frijoles grandote y natural natural andele exactamente gracias señora y luego aquí tacos dorados y más carnitas y esas trencitas que le gustan mucho amar con las tripitas hay que dicen los chicharrones miren nomás y acá miren los riñones frijoles gigante que chulada que chulada aquí en chapala amigos miren este es el lomo de puerco el lomo miren nomás que chulada es una belleza esto es para que vengan y avistar aquí esas personas porque son muy amables todas eh ahí están miren miren me van a dar a probar más miren gracias señora nos vamos a echar un recorrido rápido y aquí miren nada más y más carnitas que chulada primera vez que vengo yo aquí primera vez y estoy impresionado por este lugar la tiene con ver me quedado aquí un rato chapala chapala que chapala mis amigos y estamos en chapala miren nomás ahorita vamos a ver qué voy a comer ay 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 miren nomás este pan qué barbaridad chulada es una belleza no y para allá está el mercado creo uy no hombre pues de aquí soy miren nomás qué chulada qué bonito qué bonito es lo bonito miren nomás todo el mundo comiendo aquí y más tríjoles chiles rellenos uy 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 qué chulada miren nomás hombre ya me dio hambre ahorita voy a buscar la manera de echarme algo por ahí echarme algo por aquí bueno pues ya le vimos el final aquí este lado chulada ya me lo termina verdad sí ya ándale aquí es chapala verdad sí aquí es chapala ok muy bien eso es todo el rato volvemos eh sí sí y aquí estamos de maciza aire pura carne de res ya lista 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 y los tacos de cabeza acá a este lado pues ahorita voy a elegir a ver qué voy a comer porque ya tengo hambre no es el cerro de tamazula eh parece el cerro de tamazula pero no es es chapala amigos sí por favor déme de ese ya me sacó el hambre aquí esta señora qué bárbara con estas estas carnitas tan ricas y están muy ricas la verdad sí la verdad que sí me gustaron me gustaron me gustaron muchísimo y lo atienden bien con mucha amabilidad fíjense que me dieron la prueba y todas esas cosas no pues así es de que vamos a aprovechar echar esos unos taquitos aquí con estas personas que qué barbaridad estoy sorprendido porque no cualquier persona pues lo atiende a uno así con esa amabilidad ándale con sus frijoles mira ándale exactamente ahí está ay señor ahora sí que era nomás amigos eh qué tal el platazo que va a aumentar el día de hoy este porque esta salsa me encantó muchísimo sí le voy a poner este poquito aquí arriba los calmantitos ahí está ahí está ahí está señora muchísimas gracias eh de nada cuando gusten estamos aquí en Chapala a un costado del mercado ya escucharon eh bienvenidos ya amables son señora hasta los felicitos eh gracias igualmente usted ándale pues ahorita voy a ir por las tortillas espero y disfrute sus carritas claro que sí usted es la mejor carne que tenemos en Chapala miren ándale gracias el puesto es de Gloria nomás que allá está ahí la Gloria Gloria venga para acá Gloria a ver ella fue la que me preparó este platillo tan rico a ver cómo pueden venir las personas cómo pueden venir cómo pueden venir las personas a visitarla aquí cómo se llama aquí es un lugar el puesto y todo Chapala Chapala y aquí en su lugar aquí sí aquí en este en el jardín en el jardín aquí ¿verdad? sí, aquí estamos aquí en la plaza en la plaza ah, ok nosotras de mercado y le venganse para que se echen un taquito ay, bueno yo le llaman palitos palitos chinguitos ándale no, de todo con unos taquitos y de los taquitos y las camitas y de ándale que huele ya que no ya ves señora así que qué bárbara no, me sorprendió ¿verdad que sí? sí, claro que sí bueno pues gracias eh y muy amables gracias a ustedes aquí miren esas personas me sacaron el hambre comieron tan sabroso tan a gusto que bueno ya me compré estas carnitas y vaya que me las digo bien servidas miren y tomatito cebollita y chile y fui por unas tortillas para empezar el día de hoy con un taco miren y en el rancho se come así ¿verdad que sí señora? sin miedo al éxito como dicen por ahí vamos a ver ay, ay, ay ¿me gustan? mmm 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 que rico adiós amigos no, no, no fíjense que soy una persona sencilla yo como de todo lo de lo que sea por eso no tenga pendiente muchas gracias como que ustedes disculpen ¿son de por aquí ustedes? no ¿o vienen de dónde vienen? todos venimos de allá de Guadalajara ah, yo vengo de Tamazula ciudad guzmán por ahí ¿se conoce? ¿se han oído volar? sí ¿se señor también de por allá viene? sí, de Zapopan ah, de Zapopan San Juan de Dios está cerca, ¿verdad? ok, muy bien no, pues muchas gracias por cuidarme aquí mis cositas y pues tú, mi hija ¿cómo te llamas? Daniela Daniela, muchas gracias muy amable chau Ya está disfrutando sus carritas Ay miren nada más No riquísimas Para la próxima aquí la voy a buscar ¿Me recuerda su nombre? Mi nombre es Ángel No se lo olvide Mucho gusto, una persona muy agradable Muchas gracias señora Que bárbaras, gracias Ya ven amigos como me quieren Como me aprecian Vamos a seguir adelante, ¿verdad que sí? Eso Que le vaya muy bien Y muchas gracias Cuídense mucho Adiós Le va a mandar saludos a todas Adiós señora, muy amable La verdad Ya se van esas personas Mientras fui yo a hacer este contenido Para ustedes Me cuidaron este Los huevitos que traigo aquí Los cuidaron Dice Vaya señora y busque algo de comer Y aquí le cuidamos sus huevitos Sus cosas que trae Y me dijo la señora Ay señor Le íbamos a ofrecer de comer Pero pensé que a lo mejor No nos iba a recibir La comida O que no iba a querer No, pues yo soy sencillo Humilde y sencillo Hasta tortillas con pura sal No importa Así no las echamos Con pura sal Pero que personas tan lindas La verdad Miren que bonito lugar aquí Mando un abrazote Un saludote Para todos los que siguen Al canal de la voz del rancho Gracias por estar aquí presentes Y ahorita estamos aquí En Chapala, Jalisco Sí señor En el parque de Chapala, Jalisco Cerca de la terminal De autobús Vengan, visiten este lugar Es un lugar Uff Chulada Tranquilo Y alegre Y mucho de que comer por aquí Y las personas bien amables Un abrazote Un besote Para todos y todas Hasta la distancia Que Dios me los cuide Con siempre a todos Y aquí andamos Haciendo un video De otro lugar Para que no se me aburran Los quiero mucho Tres Un placer Un placer De otro lugar Porque Como Llegaron las borditas de trigo, las borditas de trigo, las borditas de nata y los picones de nueve de Pocitlán. Llegaron las borditas de trigo, las borditas de nata y los picones de nueve de Pocitlán. Llegaron las borditas de nata y los picones de nueve de Pocitlán. Llegaron las borditas de trigo, las borditas de nata y los picones de nueve de Pocitlán. Llegaron las borditas de nata y los picones de nueve de Pocitlán. Llegaron las borditas de nata y los picones de nueve de Pocitlán. Llegaron las borditas de nata y los picones de nueve de Pocitlán. Llegaron las borditas de nata y los picones de nueve de Pocitlán. Llegaron las borditas de nata y los picones de nueve de Pocitlán. Llegaron las borditas de nata y los picones de nueve de Pocitlán. Llegaron las borditas de nata y los picones de nueve de Pocitlán. Gracias. ¡Suscríbete! La vida es una de las personas que se desmails. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.